El huracán ETA avanza en categoría 4 hacia la costa Caribe Norte de Nicaragua y Honduras, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. ETA se transformó en huracán de categoría 4 y continúa fortaleciéndose con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora. En las primeras horas de la tarde de este 2 de noviembre, el centro del huracán se localiza a unos 225 kilómetros al noreste de Bilwi, Caribe Norte del país, según el Centro Nacional de Huracanes. Se prevé que ETA, que se desplaza a 15 kilómetros por hora, toque tierra a la madrugada del martes a unos 17 kilómetros al sur de Bilwi. El gobierno declaró alerta roja en el Caribe Norte y amarilla en los departamentos de Ginotega, Nueva Segovia, Chinandega, y se mantiene alerta verde para el resto del país. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, Sinapred, en conjunto con la Fuerza Naval, evacuaron hacia casas solidarias de Bilwi, Puerto Cabezas, a unos 1.650 ciudadanos. Este domingo, agentes de la Policía Nacional al mando del comisionado mayor Ángel Martín Solórzano, irrumpieron en un hotel de Matagalpa, donde una delegación departamental de la Coalición Nacional se encontraba reunida. Los oficiales sacaron a todos por la fuerza a empujones y con ofensas, denunció Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la UNAP, quien fue expulsada a golpes de la habitación del hotel en que se hospedaba en Matagalpa, junto a jóvenes activistas con los que participaría en la instalación del Comité Departamental de la Coalición. También en Matagalpa se reportó que hubo líderes locales a los que no dejaron salir de sus casas para acudir a la cita. En 2021, los ingresos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social sufrirán un déficit superior a los 8.000 millones de Córdobas. Especialistas opinan que estos déficits del INSS se deben al creciente costo del pago de pensiones y atención médica, asociados al proceso de envejecimiento de la población y a las diversas crisis que azotan a Nicaragua. Los especialistas ya habían advertido que las reservas del INSS se acabarían en 2017 si no se hacía nada para evitarlo. Lea más en la nota de Iván Olivares en confidencial.com.ni. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, abogó por la humildad dentro de la oposición, en un contexto de abandonos en las filas de la opositora Alianza Cívica por la justicia y la democracia. Álvarez resaltó que la oposición vive en disputas y protagonismos, búsquedas de intereses personales subgrupales, ofensas y agresiones de posturas. No basta con decir o salir en un video o en una foto o en una viñeta radial o en un spot televisivo hablando de solidaridad con los que padecen alguna tribulación, algún sufrimiento. No. Es necesario realmente llorar con el que llora para reír con el que ríe. Es necesario ser misericordiosos con los más cercanos. Y los líderes, ser misericordiosos entre ustedes. Solo así podrán ser misericordiosos con el pueblo, porque nadie, nadie da lo que no tiene. El obispo también hizo énfasis en el sufrimiento que ha causado en los nicaragüenses los muertos por las protestas de la rebelión del 2018 y la pandemia del COVID-19. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista con el periodista Jorge Ramos, que analiza los posibles escenarios políticos que se proyectan a partir del desenlace del 3 de noviembre en las elecciones de Estados Unidos, y en particular el impacto que puede tener el voto latino.